En lo que es que todo el mundo sabe en la 42, todo lo que son de mi edad, todo lo que son de mi tiempo, todo lo que vivieron, lo que yo viví en la 42, saben que cuando se hablaba de problemas, con Nandobong había que hablar. No momentos como ahora, los momentos de ahora son fáciles, ¿tú sabías? Ahora cualquiera tiene una pitola, pero antes era cara a cara, que era que se sabía y se reconocía quién era y quién no era. Digo papito, te veo raro, cuando le digo te veo raro, ahí los dos compañeros jalaron y me fueron arriba. Cuando me fueron arriba, yo jalé un colín que tenía y te digo por qué yo estoy aquí contándole Luis, porque no corrí. Y yo le peleé a esos tres hombres y yo recuerdo que papito, estamos así y yo lo que hice fue que me recorté, yo estaba medio variado. Digo si me mando me voy a caer, me van a matar y el cuchillo que tiene, el machete de cuchillo que es puñalado. Me pueden tirar machetazos, pero ahora en punto que yo caiga así que me lo hacen. Primera entrevista, una primera parte, pero en esa primera parte nos basamos básicamente fue en su vida familiar. En el día de hoy vamos a entrar nomás un poquito en lo que fueron su vivencia callejera y carcelera, donde él no va a estar desarrollando también su vivencia con algunos personajes que hicieron muchas historias. hermano, bienvenido. Gracias, 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 gracias. ¿Qué tal todo? Estamos bien, gracias a Dios. Y me alegra mucho estar una vez más aquí, hablando de lo que era mi vida negativa. Amén. Y también a través de esto, dejarle un mensaje a cada una de las personas que se ha suscrito y los que están inscritos, lo que viven comentando. Yo quiero decirle esto a cada una de esas personas. Bueno, mira, el objetivo de yo dejarme entrevistar no es buscando cámara, no es tratando de que se me reconozca. Ya yo no quiero más conocimiento. ¿Te digo por qué no quiero más conocimiento? Porque a mí me llamaron gente, hasta de Siberia, que no sabía que tenía gente por allá que me conocían. Venezuela, Holanda, España, Nueva York, muchos países que yo sé que a ti nada más te conocen por Facebook. Y yo quiero darte este mensaje para que tú lo cojas de una manera positiva. Mira, yo lo que busco con esto es que tú te edifiques. ¿Por qué? Porque el asunto de detectear de la siguiente manera, de que yo estoy hablando mentiras, donde a mí se me trajo aquí porque se comunicó de que yo no he dicho ni un 1% de la persona que yo fui. Digo fui, porque no soy ni quiero volver a ser. Ok. Yo quiero arrancar la entrevista de la vivencia que usted tuvo con ese personaje muy reconocido, Nino Cuboy, callejera y carceleramente. Los acontecimientos que se dieron. Mira, yo fui muy amigo de Nino. Fui muy amigo. Pero en cuanto a lo que es algo que se llama sinceridad, era difícil porque todos saben que Nino no era estable. Nino no era estable con las personas. Nino no sabía enfrentar personas que se quedaban sorprendidas por la acción. Y en cuanto a lo que fue Nino y yo, Nino y yo de la primera cárcel que yo hice, que fue en el 15 de Azoa, cuando yo relasté de que llegué allí y estaba con la represión de la amenaza que pesaba sobre mí, sucede que cuando Nino y yo, después de una relación en la calle, Nino llega al 15 de Azoa donde ya yo estoy. Tú sabes que cuando yo vi a Nino, que llegó a ese lugar, yo vi a Dios. Y todo lo que estaba en aquel entonces, en el 15 de Azoa cuando Nino llegó, saben que uno de los motivos mayores de mi amigo, hablo así porque soy honesto, y yo siempre fui su amigo. Uno de los motivos mayores que tenía Nino de tomar el control de aquel lugar era que en ese tiempo había un personaje que le llamaban Nando Meri. Muchacho muy mencionado, era el asunto de trayectoria a nivel de venta de drogas. Y si usted sabe que en el expediente en los cuales yo me había involucrado, en uno de ellos reposaba Nando Meri. Y a Nino se le prometió, porque Nando era un capo, a Nino se le prometió, no se la suma, para que hagas que yo descargue a Nando. El caso es que antes de Nino lanzarse en represión en contra de la persona que lo, o sea, que ministraba en la cárcel en aquel entonces, donde él mismo vivía, en Casablanca, con el Pachá, el cual mencioné en estos días, que está en España, bendiciones para ti, Pachá, descubrí que eres muy amigo de mi sobrino, y te quiero mucho, cuídate. Y sucede que, Nino vivía con Pachá, Pachá, suscríbete y deja tu respuesta, que tú sabes que es así. Nino vivía con Pachá, en la primera cerda, lo que le llamaban Casablanca, y Nino viviendo con ese señor, Nino, el motivo de, de hacer de que yo descargue a Nando, él se acerca a la once, donde yo vivía, y me siente y empieza a hablar, y en la forma que me estaba hablando, yo sabía que me estaba metiendo terror. Digo, gloria a Dios. Digo, no sé cuál, me dice, de carga a Nando, más tarde me entero, de que la mamá de Nando, estuvo en el 15, hablando con Nino, al cual yo no me di cuenta, porque ella fue por caseguardia, fue que yo me enteré, de que se estaba moviendo algo. Es tan talental, que Nino y yo siendo amigos, y yo queriendo salir, de lo que era, el régimen de Pachá, no era porque Pachá, me trató muy mal, porque después, de lo aclarante, en caseguardia que yo hice, de que lo llamaron a él, y me lo entregaron, las cosas, no fueron tan difíciles, él tomó su lugar, no se metían conmigo, por lo cual, tampoco tenía motivo, para enfrentarlo, ¿me entiendes? Y sucede que, cuando Nino hizo su complot, yo estaba muy quitado de bulla, cuando yo vi que la cárcel explota, que yo estoy en mi cerda, veo que la cárcel explota, que miro por la ventana, veo a Nino, en pleito con la gente, o sea, hay un muchacho, hay un hombre, en mi cerda, que le dicen, ¿cómo era que le decían? Gualey, Gualey, uno de Gualey, que tenía un machete, yo agarro a Gualey, en mi cerda, y lo desarmé, cuando desalmo a Gualey, cojo el candado, y tranco la cerda, donde ahí estaban varios representantes, del gobierno, anterior, cuando salgo, Dios sabe lo que hace, en el camino, yo como que pensé, y el machete, me lo enganché, yo cualquier cosa, yo me hago el loco, ah, pues así mismo fue, pasó el asunto, de que Nino, tuvo un arrope demasiado grande, al Nino tener ese arrope, no le quedó más nada, que abrandarse, contra la puerta, de Casa de Guardia, y ahí fue donde, sacó, me acuerdo que él cortó a Francis, un gualellano, es un campesino de San Francisco, pero, corría con los gualellanos, y con el Pachá, que por eso era que, muchas personas nunca estuvieron, de acuerdo con el gobierno del Pachá, porque el Pachá, tenía en su gobierno, ministraba con Cristo Rey, y Gualey, y él es de Capotillo, entonces personas de Capotillo, estaban fuera de, fuera de, fuera de privilegio, porque se privilegiaban, las personas que no le pertenecían, porque todos sabemos que los mercaderos, y los gualellanos, en la cárcel, no son, muy compatibles, no son compatibles, pero, no solo eso, sino que cuando hablamos de Gualey, tú sabes de cuánto barrio estamos hablando, Villajuana, Villacón, Villamaría, La Loma Chivo, Guachupita, Los Guandules, y todos esos barrios, La Cañita, todos se unen a una, con los gualellanos, y por eso era que Mercado, siempre tenía su nombre en la cárcel, porque los mercaderos se enfrentaban con todo, sin importar la cantidad de gente, y eso era, eso era uno, o sea, eso era uno de los, de los, de los reconocimientos por el, por el cual, una persona que le daba la talla a ese grupo, a esa gente, era bien reconocido, y por eso se nombraba mucho, fulano, el control, y era reconocido, porque era difícil, con tantos barrios, en contra de esos dos barrios, que quizá era, quizá era, Mercado, Capotillo, La Aurora, eso, ¿me entiendes? entonces, 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 dase uno de la Aurora, que, controlas con los, con los gualellanos, y ese era el asunto, el caso es que, cuando, esos ustedes, que ni no los sacan, ahí es que, yo me hago el loco, y, voy donde, wow, pero como era que se llamaba, ese muchacho, hombre, y voy y le explique, digo, ¿tu viste lo que yo hice? Sí, yo le hice para protegerte, y le hice un machete, para que no lleguen para acá, y te metan mano, o sea, me le hice el héroe a él, para yo cuidar mi pellejo, y de no haber sido así, quizá, yo no te voy a decir, que no le estuviera contando, pero tuviera mucho, muchas marcas más en mi cuerpo, ¿ven? Y Nino, después de ahí, a Nino tragaron, salí de la cárcel, Nino y yo, comenzamos lo que es, la relación, para arriba y para abajo, Nino recuerdo yo, que tenía una guaguita, una serequia, andábamos, y Nino, Nino siempre tuvo esto, que Nino, quería, superioridad, siempre crece, sin importarle tu tamaño, y, con esto no estoy hablando mal, de Nino, sino que estoy diciendo, lo que es real, y, si no vamos a lo que es, la cárcel de la Vistoria, cuando yo, hice mis últimos cinco años, que lo hice en la cárcel de la Vistoria, sucede que, llega mi primo Luis, que está tenis, llega Luis, yo voy, lo visito, lo saludo donde estaba, que estaba en la embajada, se hizo la diligencia, lo mandaron para el hospital, un tiempo después, llega Nino, si mal no recuerdo, Nino llegó último, que lo hice, llega Nino, porque le había dado un tiro, a Hansel, la batuta, a Hansel Uzi, de allá de la 42, muchacho que, ahora mismo está en España preso, y él sabe que, su primer machete, y su primer pote de ácido, se lo puse yo en la mano, porque yo no te voy a decir, pero, yo tuve mi, yo tuve mi tiempo, de donde yo, era la contante, y la sonante, con eso no estoy diciendo, que era control, de la calle, porque, llamarse control, llamarse control de la calle, es algo que no cabe, en la cabeza de, de ningún ser humano, porque es que, controlar, es sujetar, y en la calle, el que no quiere estar sujeto, se va del barrio, o sea que tu no, tu no eres control de él, me entiende, pero si fui contante y sonante, en cuanto a los problemas, por eso fue que, mi hermano, mi sobrino Fausto, te mandó unas preguntas, para que tu me, para que tu me pregunte esas cosas, que él las quiere escuchar, y, con esto cierro con Nino, la supervivencia en la calle, en la cárcel con Nino, sucede que, Nino y yo andamos, para arriba y para abajo, no, Luis llegó, último que Nino, si Nino y yo andamos, para arriba y para abajo, Nino y yo en la cárcel, tomamos otra vez, un lugar de hermano, me abatecía, en momentos de necesidades, salíamos, dábamos una vuelta, allá para acá veníamos ligados, con el dinero para comer, y si queríamos hacer algo, fuera de lo normal, lo hacíamos, y Nino, si yo te digo a ti que, que Nino era un hombre, que se dejaba subestimar, de nadie, la única vez que yo vi, a Nino, que lo vi subestimado, yo era un muchacho, un niño de teta, en lo que era la calle, y fue una vez, que él tuvo un pleito con Lizay, el difunto Lizay, y, y creo que Luis X, sí, Luis X, vi en Villameya, Luis X, y yo vi que Nino, en vicio de crack, Lizayatón al ponazo, le dio, y esa fue la última vez, que yo vi a Nino, como, como menos que otro, pero Nino era una persona, que se levantaba rápido, luego Nino se levantó, y Nino volvió, y tomó su nombre, y otra vez, el mismo respeto, y esas personas, desaparecieron del barrio, y, si usted ve que en la cárcel, en la victoria, Nino, y yo andaba para arriba, y hablaba juntos, tuvimos mucha trifulca, con gente, resolvíamos, porque, muy poco lo enfrentaban, o sea, que la vida con Nino, no era de decir, tenemos problemas con esa gente, era que Nino iba y ordenaba, tú recoges tu grupo, porque Nino se pegaba rápido, y en ese entonces, estaba, como coronel allá, un hombre devolado, Geymosen, coronel, Nino era vaquete, y cuchillo de Geymosen, cuando existe, que hoy en día, la victoria, tiene el privilegio, de tener un play, dentro de la cárcel, y fue porque Nino, convenció a Geymosen, para que le abre el play, y se lo diera a los presos, tú has visto, que se ha llegado a la victoria, y he oído mencionar, un play desde Sobol, que hay en la victoria, eso es gracias a Nino, a Nino Kuboy, y, yo recuerdo, que Nino, se ensañó con Luis, por, por, por el objetivo, de que Luis es grande, no te voy a decirle, era, es grande, con estos, perdóname Jehová, tú sabes que el grande, eres tú, amén, pero si no, lo que es lo terrenal, y la calle, Luis, es un hombre grande, de respeto, y la cosa de entre ellos, no está muy bien, pero hay que reconocerlo, sí, claro, Luis, es un hombre grande, Luis, sabe jugar ajedrez, Luis, sabe jugar ajedrez, es tan tal, tan tal, que Nino, Nino, en varias ocasiones, fue pieza, del ajedrez de Luis, al cual Luis jugaba, tuvieron muchas trifulcas, tuvieron muchas discusiones, tuvieron hasta, no llegaron a tener enfrentamiento, porque como te digo, había que pensarlo, para enfrentar a Nino, te estoy hablando de Luis, un primo hermano mío, hijo de dos hermanas, que te dijeron, las cosas entre él y yo, desde que yo caí en debilidad, el asunto de vicio, que empecé a robar, la tracaya, hacer vaina, en vez de, en vez de ver un apoyo en él, lo que vi fue una, persecución, mental, ¿por qué? porque me avergonzaba, hasta saludarlo, por la forma en que yo veía que él, me saludaba, y yo, me alejé, amén, y con esto termino con Nino ya, Nino se levanta, en contra de Luis, yo no sabía, y Nino hizo tratar a Luis, recuerdo yo que, nosotros teníamos allá, una, una nación, nosotros éramos amor del mercado, el, la suprema de, de esa nación era Nino, era, era, el chino, el chino tiene una fuerza grande, estando yo allá, yo vivía con el chino, y, y Nino, fue, una tarde, una mañana, me dice, ¿qué es lo que tú estás? Ya que tranquilo, me dice, párate de ahí, voy a sacar gente de aquí adentro, va a sacar gente, la policía que controla allá, ah, pues mira, así fue, sacó, sacó a Chapeao, que está muerto, sacó, sacó, sacó un sinnúmero, de tigre, no de muchachos, de tigre, porque a Nino, era difícil, tú decirle, dime, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nino era tuto, Nino peleando contigo, cuando tú estabas mirando el cuchillo, cuando mirabas a Nino, te daba una patada, y tú caías por allá, ¿sabía pelear? Sabía pelear, ¿sabía? No, como te digo, tenía, eh, eh, una supervivencia, clásica, en lo que es el pleito, porque Nino no usaba tanto el cuchillo, es como te digo, que tú peleando con Nino, tú pendientas que Nino te va a tirar, cuando venía a venir, Nino no te sorprendiera con un golpe, tú, ay, tú caías por allá, porque no eres un tipo así, ¿me entiendes? Fue mi amigo, fue mi amigo, fue mi amigo tan, 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 que el día que murió, yo me volví loco llamándolo, porque sabía que lo iban a matar, allá había, la Victoria, una gente de Villa Agrícola, que éramos muy amigos, y cuando Nino lo estaban acechando, en el callejón donde lo iban a matar, un amigo mío fue y me llamó, wow, no me acuerdo el nombre de él, me dice, tú tienes el número, ponle el silencio, ¿tú tienes el número de Nino? Digo, digo, sí, ¿qué pasó? Me dice, llama a lo que lo están acechando, en tal sitio, y está ahí, lo van a dar, yo me cansé, y no me cogió el teléfono, más tarde, nada más se rumoró que mataron a Nino, y el tigre que reconoce, no es por lo que Nino tuvo, ni por lo que Nino consiguió después, de todas esas cosas, pero el tigre que reconoce, por más rango y por más grande que se sienta, y se crea, a Nino Kuboy, tiene que dársela, y en cuanto a lo, del asunto de mi sobrino, relacionado de que, de que él, me pidió la volvosidad, ¿verdad? De que se hable, de los pleitos, mira, ahí hay una pregunta, ahí yo la apague el celular, donde hay una pregunta, me dice que te la mandó a ti, donde una, él dice, que te haga la historia, de la noche que yo llegué, todo cortado a mi casa, ¿no es verdad? Y te dije que íbamos a revivir, unos cuantos muertos, éramos mencionando muertos, ¿no es verdad que sí? Sí, sí. Porque, hay personas que, aunque tú no la recuerdes, ni la menciones, aunque, aunque hubiesen sido lo que fueron, pero en la 42, tuvieron su momento, no momentos como ahora, que los momentos de ahora son fácil, ¿tú sabías? Ahora cualquiera tiene una pitola, pero antes era cara a cara, que era que se sabía, se reconocía quién era, y quién no era, y, para las personas que entiendan, que yo hablo mentira, con el permiso de Dios, y debajo de él, me crezco terrenalmente, en lo que, que todo el mundo sabe, en la 42, todo lo que son de mi edad, todo lo que son de mi tiempo, todo lo que vivieron, lo que yo vivía en la 42, saben, que cuando se hablaba de problema, con Nandovón había que hablar, y esto lo digo incluyendo, everybody en la 42, vuelvo y reitero, no fue que fui control de la 42, pero por donde tú no caminabas de noche, yo me acostaba, y yo recuerdo que, en la Obando, había un negocio, que le decían la jarrita, y yo, era fino en la jarrita, yo bebía diario en la jarrita, y de ahí era que salía de la jarrita, en la madrugada, vendía mi droga para la 42, y yo llego, una noche, borracho, medio mareado, con ganas de darme un par de cantazos, como se dice, de usar coca, cuando llego a la esquina, encuentro a Bubulo, un guerrero, un buen soldado, que también puedo testificar, de traición de él, contra mi persona, porque tampoco era estable, mantener una honestidad, una sinceridad, sin dejarse mover, como cualquier árbol, y mantenerse firme, mírame, en lo que llaman tigre, eso es difícil, te digo por qué, porque yo tuve experiencia, con Alcide, mi primo hermano, tuve experiencia, de que, nos asociamos, en el asunto de venta de droga, y después que, que íbamos, brillando bien, él cogió su aparte solo, su área para él, y quiso hasta ponérmela difícil a mí, recuerdo una noche, que yo atracé a una persona, le quité una cadena, y unas cuantas cosas, esa persona me dio, una de acá dando tiro, y entre el tiroteo, se le pegó un tiro a Alcide, en una mano, a los dos días, cuando lo vemos, Alcide me dice, que yo tengo que darle a él, lo que yo le quité a esa gente, porque él fue que le dieron un tiro, yo le dije, y tú donde estabas, cuando dieron el tiro, y si aquí vendió mi droga, digo, estaba en la mierda, de que tú me estás hablando, ahí, yo no quería enfrentar al Alcide, porque yo era una persona, que tenía respeto, y yo decía, mi familia siempre tiene la razón, mi sobrino, que tarde o temprano, van a salir al aire, y Aguila me llamó, diciéndome que ya se va a suscribir, que está muy lindo, lo que estoy haciendo, aunque tú te lo halle feo, satanás, oíste, y si usted ve que, cuando Alcide, yo empecé a correrle a Alcide, porque Alcide me hacía la vida imposible, y yo tenía, no era temor enfrentarme a él, sin no ser respeto de familia, que no quería enfrentar a su familia, pero si usted ve que, en ese entonces llega Luis de Nueva York, Luis sabe la historia, yo voy donde Luis, yo estaba prófugo, estaba caliente, estaba mal, y estaba prófugo, y llego donde Luis, y Luis me vio para, nos abrazamos, me dice, ¿qué es lo que te pasa? Digo así, así, y me dice, mire hombre, enfriéntelo, digo no, enfriéntelo, digo Luis, no, no te lleve de eso, y me dio un cuchillo, yo salí, cuando salgo a la esquina, que está Alcide con su grupo, veo Alcide que viene para arriba de mí, con su machete, yo jalé, ¿tú crees que Alcide y yo peleamos? Cuando Alcide va para arriba de mí, a comerme, que Alcide yo jalé el cuchillo, que me le planté, que le dije, ven, vamos a hacerlo, Alcide se paró, y Alcide no era un muchacho, Alcide era guapo, pero tenía un problema, que era abusador, y mi familia sabe que no estoy hablando mentira, y el pueblo sabe que no estoy hablando mentira, era abusador, entonces, ¿y sabes qué? Cuando, llevo a la esquina de la Jarrita, cayendo en tiempo, me dice Alcide, que él, que está malo, que el único que tiene droga es Papito, Papito era un amigo mío, que yo bajaba los manguitos, y le decía, dame esto, dame esto, y me lo llevaba sin dinero, al otro día por la mañana, cuando yo terminaba de hacer mi trabajo mío, con los míos, yo bien le pagaba su dinero, y Alcide me dice, y Bubulo, y varios tigres más, me dicen, al único Papito le vende a ti, ellos no me dijeron que bajaron, e intentaron atracar a Papito, oye, como son las cosas, ellos no me dijeron que bajaron, e intentaron atracar a Papito, y Papito le salió fuerte, sino que están esperando al pendejo, porque ellos sabían, que me había que dámela, cuando a ellos les convenía, y cuando yo, voy por los manguitos, no, no está bien, yo vengo acá, yo subo, no, pero venga acá, toma, digo no, yo no tengo que ir con machete para el Papito, oye, no, pero llévate, que no, que yo no tengo que ir con machete para el Papito, pasa algo, no, no pasa nada, pero, pero llévatelo, llévatelo, Alcide me ataca, y me engancho el machete, viva Cristo, eso me salvó la vida, cuando bajaron a casa a Papito, mira a ver que a Papito, su mujer lo dejó por el pleito conmigo, y decía, Papito no podía hacerle eso a Nando, Papito tiene una compañía, de dos prófugos, de San Francisco, dos asesinos, que estaban con el que, movían cuchillos, y Papito era de la banda grecia, los necios, y cuando, yo voy a la casa de Papito, mi nerva, no, Papito no está aquí Nando, búscalo para allá abajo, veja yo el traño, Papito está para allá abajo, mira que Papito le huye, cuando yo voy llegando donde Papito, me alcanzo a ver, digo, ¿qué es lo que? me alcanzo a ver, que cuando yo llego, Papito está así, él está esperando, que le van a hacer una vuelta, pero él pensó que era yo, y yo estoy metido al medio, cuando, mira a Papito, le digo, ¿qué es lo que? Papito te veo raro, cuando le digo te veo raro, ahí, los dos compañeros, jalaron y me fueron arriba, cuando me fueron arriba, yo jalé un colín que tenía, y te digo, ¿por qué yo estoy aquí contándole, Luis? ¿por qué no corrí? Y yo le peleé a esos tres hombres, y yo recuerdo que Papito, estamos así, y yo lo que hice fue que me recorté, yo estaba medio variado, digo, si me mando me voy a caer, me van a matar, y el cuchillo que tiene, el machete y el cuchillo, que es puñalaz, me pueden tirar machetazos, pero ahora en punto que yo caiga, así que me van a hacer, yo lo que pensé todo eso, y lo que hice fue que me recorté de una pared, y con mi machete, y empecé, le amagaba a uno, y le tiraba al otro, porque yo, todos saben que sí, los cuaveros pueden hablar, pueden testificar toditos, que ellos saben que yo, yo era el blanco de ellos, porque ellos sentían que matándome a mí, ellos tenían una corona superior, a la de matar cualquier tigre, en la 42 de ese entonces, y Papito tenía mucho vínculo con esas personas, con mis enemigos, y Papito, yo estoy, yo te he pegado en mis paredes, te digo que, que yo lo que hice fue que, de tanto botar, y tanto botar, y tanto botar, y no llega nadie, yo estoy solo ahí, y estoy con los tres hombres parados, arrecotados en mis paredes, en una vez que, ubico el de este lado, cuando ubico el de este lado, le tiro al que está de este lado, ahí lo corté, pero cuando lo corté, y mi papito me cortó ahí, me cortó ahí, me abrió eso ahí, ahí tengo yo la sangre, en una, en una, le amagua a Papito, pero me coge otro ahí, cuando ese me cogió ahí, eso que yo lo que hice fue que, empecé, y puse la cabeza fría, y lo que estoy amagando y mirando, amagando y mirando, pero estoy encerronado, no puedo correr, en lo que estoy amagando y mirando, en una, yo tiro el macheto, cuando lo tiro lo subo, cuando lo subo, que lo bajo de nuevo de repente, le moché la gorra a Papito y le di ahí, ya yo me estoy desangrando, ya yo me estoy mareando, a la tardanza que yo no subo, que entonces baja Bubulo, al CIDE y el grupito, que aunque, si se pudiera decir que estoy vivo por ello, no lo diría, porque es todo lo contrario, iba a morir por ello, y la cosa entre el CIDE, mi primo y yo eran tan grande, tan grande, tan grande, tan fuerte, Fauto, ¿te recuerdas de esto? que un día estoy yo en la esquina, y va un amigo de al CIDE, Nando, dime, al CIDE, está allá abajo en la cuava, a la cuava no hay un tigre solo, de la 42, 10 hombres, 15 hombres lo pensaban para bajar a la cuava, a lo que le decían el túnel, porque sabía que no subía, es el famoso túnel, sabía que ahí vivían una banda de asesinos, que eran enemigos de nosotros, que eran compañeros de los cuaveros, cuando van y me dicen que al CIDE, está peleando allá abajo en el túnel, ¿usted cree que yo me iré para los lados? Yo me mandé con un cuchillo, cuando bajo allá a mi túnel, que me eco por un callejón, una casa y la barranca, cuando cojo para la barranca, era esperándome para matarme en ese sitio, al CIDE no estaba peleando, al CIDE no estaba allá abajo, el caso es que cuando yo entro al callejón, desde que yo entré al callejón, que iba a ser en la otra boca, shhh, ponte de ácido, me va a ser en la c... mira por ahí, creo que tengo hueco por ahí, en fin, ese ácido en la misma cara, donde hay gente con machete, te digo porque yo estoy muerto, porque en el callejón no cabía más de una persona, uno se me puso aquí, otro me puso aquí, y yo con mi cara tapada, tiraba para allá y tiraba para acá, yo tenía un cuchillo responsable, tiraba para allá y tiraba para acá, en la tiradera, ahí, yo sofoqué el que estaba en la salida, por la que salía que me convenía, ese lo sofoqué, cuando lo sofoqué a ese, que se quitó, ahí yo salí, para buscar la manera de subir para arriba, y cuando yo iba tratando de subir los escalones, caí de frente, un hermano del CIDE, ya iba bajando, que sabía la historia, y cuando ahí me iban a matar en el suelo, él fue que de allá arriba, le entró a pedrar, que iba para arriba de mí con el cuchillo, que yo no estaba ni viendo, que me iban a matar acotado, y a él fue que fue, me agarró por una mano, y me jaló, y subimos para arriba, yo con el oso ahí que no podía ver, me dice, ¿qué pasó? digo, Hanay, carnicero del mercado, Hanay fue allá, me dijo que Alcide estaba peleando allá abajo, y Alcide no estaba peleando, eso quedó en tela de juego, de juicio, de si fue Alcide que me mandó, pero siempre se quedó, de que más fue Alcide, porque la persona que me arrastró a ese lugar, era un amigo, compañero, amigo, como hermano de Alcide, y el nombre que utilizó fue el de Alcide, y si Alcide y él no tuvieron problemas después de eso, ¿cómo queda el asunto? Sí, está dudoso. Dudoso. Esa es una de las preguntas que Falto quería hacerme, el cual no se le mandó saludos hoy, te olvidaste, te olvidaste de Cama Larga, mi sobrino, el que ha hecho posible que, el encuentro entre nosotros. Mira, Luis, yo, en cuanto a lo que es supervivencia, a nivel de problema, Capotillo sabe que tiene que hacerme el saludo, yo caí, tan, tan estrella, si se le podría llamar así, en lo que fue el problema, que ya los problemas de los cuadernos con la 42, yo lo ordenaba, ya en tiempo pitola, había gente, que bajaban grupito, para la 42, a meter mano, y ellos sabían decir, vámonos, ahí está Nando, y se iban. Nando resuelve. Ellos saben, que ellos no caminaban por los manguitos de noche, posiblemente, los que testifican, los que están testeando, de que yo estoy hablando mentira, ellos saben, que allá abajo, al colmado de cuca, en los manguitos, donde vendía drogas a Bielito, ellos saben, que nada más yo, me sentaba a beber ahí, porque los cuadernos salían, por todos los callejones, y ellos saben, que tuvieron mucho conocimiento, de uno y dos, y tres, y cuatro, y cinco enfrentamientos, yo con los cuadernos allá abajo, peleando solo, que el pleito se armaba, cuando se sonaba la voz, ando, está peleando, era que todo el mundo sacaba machete, y bajaba para allá, porque sabía que estaba solo, ¿entiendes? Por eso, cuando tú vayas a hablar de esto, primero pon tu fecha de nacimiento, para ver si tú calificas en la edad, y yo pueda decir, estuvo en ese tiempo, amén, estuvo en ese tiempo, y, esos fueron tiempos, Luis, que yo, viví una sechanza tan grande, de delincuente, de tigre, Luis, que de tantas casas, y tantos tigres, que habían en la 42, a lo único que los cuadernos allanaban, era a mí, para matarme, porque los demás, no lo allanaban, porque no eran competencia para ellos, el que de una, de la otra, de mil maneras, como sea, se volvió en un tormento, fui yo, que todo el mundo sabía, que Nandobón era la estrella, con esto, no, no quiero que piensen, que yo me estoy gastando, si, si, sino que, hay cosas que te llevan, hay cosas que te llevan, a hablar hasta de cosas, que tú no quieres, por un simple fallo, de, 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 de no reconocer, todos saben, en la 42, del tiempo mío, mis amigos, de ese entonces, Gambado, Johnny Lampaya, Juancito, que estoy en Nueva York, está en España, y los muchachos que, uno, la mayoría está muerto, y los muchachos que residíamos en ese entonces, en lo que era la venta de droga, muchos de ellos se le iban a vender droga, y si yo no estaba vendido a droga en la esquina, ellos se iban, con temor, a que no hay una gente que le haga, frente a esa gente, porque te recuerdo que, las únicas personas, que vivieron una vida constante de enfrentamiento, haciéndole frente a esas personas, fueron Edi La Piraña, Aleixi El Chapeao, Willian El Tigre, lo mencioné, de ese tiempo, de ese entonces, que se paraban, había un muchacho que le decían, Lely está muerto, otro que está por ahí, le decían Lenin, pero si tú empiezas, a entresacar, era un poco lo que se paraba, una cosa es enfrentarle, otra cosa es ser corita de los enfrentadores, ¿me entiendes? que no era que nosotros, le dábamos la talla, era que los demás se motivaban, porque sabían que había gente, que le estaban haciendo frente, y estaban pegados de ellos, ¿me entiendes? y eso motivaba, hasta el que no, sabía pelear, lo motivaba a tirar piedras, a tirar botellas, buscando que, si nos matan a ese hombre, nos jodimos, ese hombre hay que cuidarlo, ¿me entiendes? todos saben que a nivel de pleito, y vaina de respeto, en la 42, si un día, se tiene que reconocer, a alguien de ese entonces, yo entiendo que, a Nando Bon, hay que hacerle su moral aparte, Líder, yo creo que usted me hable de estos personajes, Edi La Piraña y Monito, la vivencia que usted tuvo con ellos, no, no, Monito, 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 ¿es Monito? Sí, Monito, Monito era, de doble ánimo, ¿cómo así? Monito el difunto, mira ve, si era tan de doble ánimo, que en la cárcel lo conocían, como mamá, Monito fue una persona que, era super ladrón, siempre quedaba preso por robo, no tuve, no tuve, no tuve vivencia con él, sino más que, porque ese señor, Luis, porque, como tuvieron cárceles juntos, Monito, decidió dejarle robar, y se puso a trabajar, con Luis, y yo recuerdo que yo le debí un dinero a Luis, me había pasado un fracaso, y, Don Monito fue, a cobrar allá, yo no estaba allá, fueron a cobrar, me mandaron, me mandaron un mandado con monito, diría yo que fue un mandado, dile a Ando, es que es lo que se iba, y cuando, yo llego a mi casa, encuentro a mi mujer llorando, mima, digo, ¿qué te pasa? Monito vino aquí, me dio una galleta, digo, ¿qué? ¿Monito qué? Me dio una galleta, recuerdo que en ese tiempo, yo agarré un pote de ácido que tenía, porque era un hombre de honor, de honor, yo no le hice nada, Monito, y cuando yo agarro mi cuchillo, lo saco, y cojo el pote de ácido, cuando voy subiendo, en un colmado que ahora es, de un muchacho que le dicen, el dismoya, ahí está Monito parado, pero están varios más, entre ellos y mi primo, cuando yo llegué ahí, que yo lo vi ahí en ese grupo, no le tiré, le hice así, digo, mira, para que no diga que el ácido, vamos a pelear bien, digo, deja la bulla, a ver, vamos a pelear, porque si te doy así como tú, me siento igual que tú, maldita mujer, y esto lo estoy haciendo, es para que se sepa que, para que mi mujer sepa que, yo vine y te enfrente, porque tú no eres el hombre de pelear, tú eres demasiado mamúa, y se lo dije, eso fue, de ahí para allá, él y yo no tuvimos, la cosa, después, después tuve preso, supe de la muerte de él, por vía de mi amigo, Casilindo, que fue quien lo mató, Casilindo, de Casilindo si puedo, decirte en cuanto a honestidad, y pureza, y amigo del amigo, Casilindo si, el que mató a Monito si, ese, fue un tigre, que él, respetó, respetaba, y también tuvo acechanza, por eso está vivo, y por eso estoy vivo, porque Dios, no se jacta de lo, de lo que se crecen, ni de lo que quieren, ni de lo que quieren ser superior, por eso yo, por eso yo siempre he estado sumergido, bajo la, bajo la sala de Dios, aunque está haciendo cosas negativas, siempre he estado por debajo de Dios, mira yo no salgo de mi casa, sin, sin venir, sin venir, faragraciando, parte del Salmo 27, Jehová es mi luz, mi salvación, de quien temeré, que ve la fortaleza de mi vida, de quien le dé a temor y salme, cuando se juntaron contra mí, los más lindos, mis enemigos y mis angustadores, para comer mi carne, ellos tropezaron, y cañeros, un ejército acampo contra mí, no temerá mi corazón, contra mí se levanta en guerra, yo estaré confiado, una cosa he mandado de Jehová, amén, y salgo hasta donde voy, con ese Salmo en la boca, y pidiéndole, perdón a Dios Señor, protégeme, cuídame y perdóname, porque no soy inocente, ¿me entiendes? ¿Y con Edi la piraña? Edi la piraña, Edi la piraña, buen amigo, buen amigo Edi la piraña, un hombre guapo, un hombre guapo, nosotros tuvimos mucho enfrentamiento juntos, recuerdo una tarde que, aparte de los enfrentamientos que tuvimos con los cuaveros, recuerdo una tarde que, Edi, me dice vamos allí, cuando, el vamos allí, él era un tipo muy, que él buscaba a la gente, que no le, le preguntaran, ni le cacareaban, mira con Edi ir a mi casa, yo sabía que yo iba a pelear, vamos allí, yo no le decía, yo no le decía a él, vamos allí, vámonos, verá, está como por caer agua, y tú quieres ver si, si la amistad de Edi y yo, y mi hermano Edi, mi hermanita Seneida, que murió también, saludos para los socos, la 42, que si nos vamos a lo que hablar, quiero mucho a Papo y a Oscar, y, para antes, la relación de Dila Peraña y yo, era tan linda, tan clara, que el día que Edi murió, Edi fue a mi casa, antes de morir, y no estuvo en mi casa, diría tú, ¿por qué? Porque yo estoy sentado, viendo televisión esa noche, y estoy con la espalda, por la puerta, mi mamá, para allá atrás no hay salida, y mi mamá me dice, Nando, pero Edi, vino, se te paró ahí, y pasó para allá, yo estoy esperando que él salga, Edi no ha salido, y yo mamá, ¿qué? Edi no ha salido, Edi está, buscó lo que está, cuando cojo para allá, Edi no está allá atrás, y mi mamá se quedó pendiente, cuidándome la espalda, se quedó pendiente, para que él pase, para ver cuál era el objetivo de Edi, Edi no pasó más, yo le dije, mamá, me voy a acostar, ¿qué fue? Digo, van a matar a Edi, y lamentablemente, yo no lo voy a poder evitar, porque ya él vino, le dije, y yo me acosté, no pasan tres horas, que yo estoy acostado, cuando vas a Oscar, vas a Cheo, vas a Lacy, vas a un grupo, óyeme, óyeme, ¿con qué objetivo van a buscarme a mí, si hay tigres que pueden dar la talla? ¿Por qué se me fue a buscar? Los tigres fueron a buscarme a mí, porque yo era el que le ponía la pila, vamos para allá, vamos para la cuava, que usted era como la cabeza, vamos para la cuava, el hombre decidido, el hombre decidido, donde yo en ocasiones decía, vamos para tal sitio, la mayoría se le volvían, y esa noche cuando van y me dicen que Eddie, le dieron un tiro, que Eddie matan a Eddie, Eddie no murió de una vez, Eddie duró unos días internos, pero lo que pasó fue de muerte, cuando alguien me dice que le dieron un tiro a Eddie, y me dan un 38 que él tiene, me lo pasan, el 37 que él tenía, me gancho el 38, me gancho el 38 de este lado, y me cojo mi colín a la derecha, ¿qué es lo que? Vamos, ¿eh? ¿a esta hora? ¡Vamos! ¿Quién fue? Fue fulano que le dio, vamos para allá, nosotros, nosotros, esa noche, como siete gaticos, los chapillas, andamos la cuba entera, buscando los paraderos de la persona, en un barrio que somos todos enemigos, o sea, ¿qué te quiero decir con eso? Que la mayoría, yo sabía, cuando en un grupo habían dos de problemas, ¿por qué? Porque de que me alcanzaban a veces me andaban, los que se quedaban, yo sabía que no eran de problemas, de eso yo no abusaba, que tenía eso, de eso yo no abusaba, y nosotros esa noche, hicimos una redada, vía Tucano, allí en la cuava, buscando, porque se rumoró que fue un tal Francis, que le había dado, Francis, una persona que varias veces intentó matarme, pero porque yo era una persona astuta, y todo el tiempo he dicho que, mientras más miedo tú tienes, más rápido te mueres, porque es que en un momento de tú enfrentar, te va a mandar, hay momentos que tú salvas tu vida, enfrentándola, enfrentándolo, enfrentando el opositor, porque es como te digo a ti, de esa historia que te hice esa noche, con Papito y los dos, y los dos campesinitos de San Francisco, si yo no pienso que si me mando, me van a matar, y no lo había enfrentado, yo había estado aquí en este momento hoy, fui yo que calculé rápidamente, digo no estoy en condición de correrle, porque corriendo me voy a caer, porque estoy borracho, yo creo que yo soporto más, dándole la talla, y ahí fue que yo lo que hice, fue que me recorregue, pero yo me quedé eso rápido, y me pegué de la pared, y digo que lo que digo, Papito que lo que te traicionero, y nos fuimos, en el tú me cortas, yo te corto, en el tú me tiras, trepa a mí, se dio la casualidad, de que ellos bajaron, y cuando ellos bajan, es que se arma el ruidero, esa noche se amaneció, pero haciendo bulla, porque haciendo bulla, porque Papito y los dos campesinitos, se trancaron en un garaje, de un amigo mío, que le dicen ahogando, se trancaron por dentro, y nosotros amanecimos esa noche ahí, porque ellos no tenían miedo, ellos no tenían miedo, si te digo que ellos tenían miedo, no, te digo que andaba con dos asesinos, que movían, y que habían matado, que si yo cuento en San Francisco, y era persona que se comía a la gente, con un cuchillo en la mano, y si yo te digo a ti, que yo, sobreviví, de esa, porque yo soy Nando Bon, porque yo soy un tigre, porque yo soy que se yo que, te estoy hablando de muchas mentiras, yo sobreviví en ese momento, porque Dios nunca, ha quitado el ojo de mí, y siempre me lo ha demostrado, cuando más cerca yo veo la muerte, que he visto, que han dado detrás de mí, los pasos, esperándome, y he tenido sueños, donde yo, voy a sitio, y cuando voy, me están esperando para matarme, y al otro día voy a revisar, y así mismo, me están esperando, es verdad, porque Dios habla, dice la palabra que Dios no oye, limpio, pero si alguno es temeroso, a este le escucha, amén, yo siempre me he encomendado a Dios, y, estas son Luis, varias de las historias, que yo he relatado, que he relatado, por medio de este canal de YouTube, Dios sabe, y los que son de mi tiempo, saben que no he hablado mentira, y siempre estaré dispuesto, a testificar, mira, más personas van a llamar, dile que hable de este tema, porque, muchas personas me han llamado, y me han dicho, mira, yo creo que cuando tú vayas, digo, no, no da tiempo a hablar de todo, porque de yo hablar de todo, voy a dejar pasar cosas, y, y no, y, y el asunto, no va a ser como, como, como convincente, de que sí, o fue que escuchó, o fue, me entiendo, entonces, por eso le digo, digo, no, es que, no se puede, quizá en otra, la persona, le digo, mira, ya en este, en este, en esta faceta, yo tengo, lo que son las historias, que la tienen ellos ya, que eso es lo que van a preguntar, ahora, en otro, tú, te inscribes, y Luis, va a tomar en cuenta, que lo deje en los comentarios, claro, líder, ¿cómo, la vivencia que usted tuvo, en los últimos cinco años que usted tuvo preso, esa vivencia que se dieron en cuanto a las bandas dentro de prisiones? En cuanto a, mira, mira, en cuanto a las bandas dentro de prisiones, yo te puedo decir algo, en los tiempos que yo llegué a la victoria, ya la policía, ya la policía era la contante y la sonante, era la, era la vocal mayor, y allí se movía, un ambiente de, 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 de diligencia, ¿cómo de diligencia? de que, tú te daba a conocer, te daba a respetar, por tus actos, con los policías, los policías que tenían, y te daban un buen lugar, en cuanto a lo que es consideración, mira, cuando yo llegué a la, a la victoria, ya la victoria no era, el caos, que era antes, si hay personas que pasaron en ese tiempo, y la ponen como un caos, pero, ya la victoria, ya la victoria era un, ya la victoria era un hotel cinco estrellas, no era que las puñadas no faltaban, no era que los machetazos no faltaban, no era que los atracos no faltaban, pero comparado, con lo que fue la victoria, ya eso allí, se puede decir, ya yo puedo dormir donde quiera, y yo llegué a la victoria, recuerdo como ahora, recién salido de, de una vuelta, le llegué a la victoria, muy normal, muy tranquilo, Chino me recibió, recuerdo que en la plancha, me robaron un dinero que yo tenía, la plancha era la celda, de retén, cuando tú entrabas, a esperar que te hagan la tarjeta, ¿me entiendes? para darte paso, para hacerlo tú a vivir, recuerdo que en la plancha, me sacaron un dinero, y el sospechoso, yo le dije, si tú supieras a quién te robaste esos cuartos, tú me lo habías dado, tú me lo habías dado con rédito, que no, que no fui yo, ahí a mí te llegaron, una manada de tigres, a saludarme, tú estás aquí, el que me robó el dinero, se dio cuenta, yo no di que era ella, el mismo fue, el mismo fue, me hizo así, toma, porque se dio cuenta, que lo que estaban ahí, en ese momento, era lo que le aplicaban, ¿me entiendes? porque es como te digo a ti, yo no viví en la victoria, una cárcel, en mi tiempo, una cárcel de rabia, pero sí de respeto, mira, yo tuve, el desafrentamiento, que yo tuve en la victoria, le recuerdo que, un muchacho muy bueno él, que no quisiera ni mencionarlo, y que él crea, que lo estoy mencionando mal, mi amigo, suelo cartucho, yo tuve, yo tuve, tuve un enfrentamiento, en la 3 y 4, de gente que movía, gente que la ponen, gente con dinero, donde se dice, que por la plata, pero hay una cosa, que se llama relación, que hay personas, que prefieren 10 pesos, antes de una relación, mira, yo tengo aquí ingeniero, tengo aquí capitanes, tengo aquí doctores, doctores tengo 4, farmacéutico tengo 3, en mi celular, abogado tengo 8, en mi celular, es tan tal, que hace unos días, atrás me estaban acusando, después que yo estaba trabajando, que trabajaba de noche, me fueron acusando de algo, y le dije, está bien, yo resuelvo, sí, yo no tengo eso, vamos para el atacamento, cuando le dije, vamos para el atacamento, a la persona, le dije, yo te pongo el atacamento, tú me dijiste que tiene video, y tiene que, sí, yo, sí, yo, llame, fui y busqué una señora, que le dice, mimi, vamos para el atacamento, que pasó, me está pasando así, vamos para el atacamento, vamos, y fueron trabajados conmigo, la persona que iba a quedar a la presa, fue la que me estaba acusando, porque cuando él dice, que eso sucedió, yo ya estaba trabajando, y trabajaba de noche, y él iba a tener problemas, y yo, ¿tú quieres dinero, Orlando? y yo, no, yo no le quiero sacar nada, yo le quiero que él se mida la próxima vez, ya eso no fue un enemigo que yo dejé, pero si yo, sí, vamos a quédale tanto, vamos, vamos a la profecalía, vamos, mira, y la victoria, Che, yo esos muchachos tenían dinero, pero siempre hay algo que, que el hombre bueno, y el hombre de, de una buena conducta, siempre hay alguien, que hace, que te la echa a perder, en la cárcel, y que es en la cárcel, que hay una cosa que le dicen, malocorita, un malocorita, es una persona que, le gusta la droga, come mucho, y esa persona, se pega a ti, te limpia, te lava tu ropa, tú lo mantienes, te cocina, tú le das droga, le das cigarrillo, y le das de todo, el día que esa persona, le quiera hacer un daño a un infeliz, por viento, ya se lo hace, porque esa persona, si tú sabes, los sentimientos de él, tú, coges sentimiento hacia él, porque siempre está activo, para hacerte todo, y ese mismo te echa a perder, se sienta con fuerza, te echa a perder, no, no tengo que ser con fuerza, si se siente con fuerza, contra él con los demás, te echa a perder, y, si él le quiere hacer un daño a alguien, va y habla contigo, mira, fulano, me tiene así, 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 y, no se da cuenta, que te está echando a perder a ti, ¿por qué? Porque no hay enemigo débil, eso me tiene vivo, que yo digo, no hay enemigo débil, no hay enemigo débil, Luis, y, yo tuve una situación con Chelo, por vía de un tal Colón, Chelo y yo éramos amigos, muy amigos, somos amigos, duré cinco meses en la victoria, y Chelo, no hubo nada que yo necesité, que Chelo no me lo suplió, después de ese pleito, es tan tal que Pirulo, Pirulo y yo nos vemos en la calle, y Pirulo es mi amigo de Chelo, Pirulo, Pirulo, quizás tú lo mencionas, está en Cristo Rey, con una supervivencia terrible, carcelaria, callejera no sé, pero dentro de la cárcel sí, Pirulo, te quiero mucho, Pirulo, mira, y, Chelo, y yo tuvimos una trifulca por un tal Colón, Chelo tiene su equipo de gente, porque Chelo, la aplica, y vende su droga, y yo recuerdo que esa noche me partieron esa mano, esa fue la noticia que me partieron una mano, cuando me partieron la mano, fue por encima del grupo, el tipo me hizo así, me tiró un palito, y me partió, mira, me la partió ahí, ah, que me partió, oye, a qué nivel llego yo, en relación a la victoria, sin chivatear, sí, que hay muchos que tienen poder en la cárcel, porque son chivatros, y cuando llegamos a la casa de guardia, antes del pleito, se llamó un pleito feísimo, cuando llegamos a la casa de guardia, ¿sabes lo que me dice? Mayor Plancha, un asesino, que se comía a la gente, en la victoria, policía, me dice, a mi Nando, ven acá, dígame, fulano, tráeme el que le partió la mano a Nando, él me pasó un bate, me dijo, míralo ahí, y me puso la mano, mayor Plancha, cuando me puso la mano del tipo, me dijo, pártale la mano, porque no quiero pleito allá atrás, digo, no, yo partirle la mano aquí, delante de ustedes, sería, muy huevita, yo prefiero mejor, esperar a lo que venga, ah, pues esa persona, lo sacaron de allá, lo mandaron para la plancha, al otro día, se armó el pleito, con la gente de él, y nosotros, vino Pirulo, Pirulo, peleamos contrario, Pirulo en contra mío, en ese pleito, echamos un pleito, un pleito apretado, en la celda 3 y 4, con la gente de Chelo, que Chelo tiene gente, te digo que bajaron gente, de toda la celda, ese patio se nubló, y nosotros, unos gaticos, le hicimos frente, unos cuantos heridos, unos cuantos cortados, unos cuantos, yo con mi yeso, con mi yeso puesto en la derecha, y echamos un pleito feo, Pepe, 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 Pepe Trueno, que murió, Pepe Trueno era un psicópata freco, en la cárcel, que no tenía miedo, y Pepe Trueno, y un grupo, y nosotros, nosotros hicimos frente a esa gente, y, hoy hasta donde llegan las relaciones, sin dinero, a la hora del chapeo, a quienes fueron que mudaron, y quienes fueron que perdieron, todas sus viviendas, los que tenían el dinero, porque se trataba de mí, te digo a qué nivel, llegó mi supervivencia, en la cárcel, en cuanto a lo que era, mamarse la teta, Jenny y la Bel, porque, hay cosas que con rabia, no se consiguen, que a ti te agarraban con droga, eso lo saben, que hay personas, que están allá en la 42, que yo sé que van a ver esto, a ti te agarraban con droga, allá, si tú eres amigo mío, te he mandado un mandado a mí, dirán algo que me agarraron con tanto, y yo salía, a Caceguaya, ¿qué es lo que? esa droguita, yo compro mis asesitos, y mis cosas, hombre, Montero, ¿qué pasa? Fulano, ¿qué pasa? coge lo que hay, dale bandera, muchacho, me están vendiendo esos tabaquitos, me están vendiendo esa coca, para que yo coma, ando, si es mía, tú verás, tú estás cogiendo muchos casos aquí, digo patrón, digo, no es caso, digo, las diligencias son las que hablan, dáselo, de allá para acá, digo, vengo ahora, de allá para acá, yo te quitaba 5 mil, 6 mil, 7 mil pesos a ti, y me le llevaba 3 mil a ellos, ahora iba, iba a llevar el refresco, y los otros me lo cogía yo, un día de visita, ahí, un muchacho que se llama Manolo, que murió en estos días, murió hace unos cuantos años, lo mató, lo mató un mismo cuñado de él, en la 42, una colilla de Manolo, que Manolo tiene un problema con Venezuela, que Venezuela le debe un dinero, feo, y Manolo agarró y mató casi a Venezuela, un día de visita, ahí andan buscando a Manolo, en plena visita, todos los policías, no me jayan a mí, cuando dieron conmigo, Nando, ven Manolo, ven, Manolo, que yo estoy en un buen lugar, Mijo, Manolo, el flow, llegué a la 42, y cuando llegan, cuando Manolo llega a donde, me dice, me está pasando así, 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 y digo, tranquilo, eso fui yo que lo hice, cuando vi la policía que venía, a la otra ronda, digo, yo estoy aquí, Nando, digo, no fue Manolo, fui yo que le vi, fui yo que le vi, ¿cómo fue? digo, sí, fui yo que le di, me estoy metiendo en un problema de un traslado, y uno golpe y una pela, digo, no, no, fui yo que le di, él dice, digo, no, fui yo que le di, le di por esto, Montero, le di por esto, por esto, por esto, por esto, ahora Montero, tú eres que sabes si me tiene en consideración, tú eres que sabes lo que vamos a hacer, él está mentando a Manolo, porque Manolo es que tiene los dos pesos, y el problema él no tiene con Manolo, porque Manolo es que él le debe, pero yo fui que le di, porque él se pasó conmigo, Manolo no le ha dado, y él para evitarse la deuda con Manolo, dice que Manolo le dio, ya, entonces, Fernando, fíjate, digo, sí fui yo, camina, siéntate ahí, me subí allá arriba, allá llega el ejecutivo, digo, mierda, me van a dar, digo, me metí hondo en esta huelta, cuando llega el ejecutivo, ¿cuál es, Fernando? digo, aquí, me dice, ¿qué fue lo que te pasó con Venezuela? Mira, yo estuve hablando con un amigo mío, se llama Nelson Kelly, me habló de ti, otro coronel, Nelson Kelly me habló de ti, espera a que pase visita, para que te lleven atrás para tu celda, oye, oye, ¿a quién fue que mudaron de, te agarraron de área, al que yo le di? Ah, pues cuando pasa visita, va Montero a buscarme, mi amigo, te quiero mucho Montero, va Montero a buscarme, Montero, ¿qué vas a hacer conmigo? te mandan para allá atrás, tú sabes, tú eres de machado de diablo, digo, diablo no Montero, que hay que ser diligente, digo, vengo ahora, cuando, me entran a la celda, me traen de Manolo, de Manolo, lo que lo que, le quité 10 mil pesos, mandalo a los fieles, lleve 5 mil, tengo Montero, bebé todo Johnny, o sea que, para una gente, tener una diligencia así, yo no digo que es por tigre, ni porque es rabioso, que hay personas que quieren utilizar el nombre de rabia, ignoran que Dios está en el asunto, que yo veía en ese momento, yo veía la vida a mano de Dios, era difícil la cosa, para mí la victoria, muy difícil, económicamente, y por esa vida yo vivía bien, y tenía los policías, tenía los tigres, y tenía la visita, ¿amén? a favor, o sea, por medio de eso, y por medio de la actitud, mira, ahí me sacaron un día para trasladarme, cuando me sacaron, un traslado masivo que había, de ese grupo, me acuerdo yo, que lo único que sacaron fue a mí, yo me tiré para pagar en ese momento, ven a hablar, ¿qué te pasa con Nando? no, que Nando, te he dicho que me deje Nando quieto, Nando y atrás, aquí, nadie viene con historia negativa de Nando, y Nando no tiene más, y yo, yo, sin ser yo poder, y sin tener, sin tener dinero, yo salía, y andaba en la victoria, después que cerraban, que hay personas que se llevan, de que ellos hacen eso, y dicen, porque ellos son tigres, no es que otros no lo están haciendo, pero ese se confunde, cree que lo hacen, y dicen, porque eres fulano, no es porque tú eres fulano, es porque han tenido misericordia, porque Dios, ha estado ahí, ¿entiendes? y si a nivel de pleito, en la victoria, si yo te digo a ti que es pleito, yo en la victoria, no tuve mucho pleito, porque yo era una persona, que yo sabía meter la paz, y a mí, en la gallo, lo que me dio a reconocer más, fue, que yo sabía, poner paz, sin importarme el tigre que sea, ok líder, como parece, aparentemente va a llover, y eran 45 minutos, ¿te acuerdas? si, yo quiero líder, que usted me hable, quizá de la pelea más grande, que usted tuvo carceleramente, donde quizá usted, trató de meter la paz, pero, a veces usted quiere meter la paz, pero la otra parte, es lo que está en problema, quizá la pelea más grande, tú quieres la pelea más grande, mira, yo tuve varias peleas, si habláramos de una pelea grande, sin darte mucho, mucho detalle, pues yo te mencionaría, una grande así, por su peligrosidad, si la victoria, la victoria, la victoria, allá nosotros tuvimos, un mega pleito, con la gente de Villahuana, un tal hito, que quería hacerle la vida imposible, a Bantroy, en la celda 1 y 2, yo estaba viviendo, en la celda 1 y 2, quizá, te han mencionado a Jailón, personas que tuvieron debilidad, en la cárcel, en algunas cárceles, pero en otras, se dieron a reconocer, entiende, y, Jailón, hito, esa gente, le querían hacer la vida imposible, a la persona, a la gente de Villagrícola, y yo era muy amigo, de un par de los Pepe, como te hablé otra vez, una noche, estaba el difunto, o mí, sí, sí, o mí estaba vivo, una noche, Donito, siendo una cárcel, de la policía, tú me entiendes, porque él era, el de que el toro, de la celda, fue a llenar, esos muchachos, a revisar, a los callejones, equivocando el cuchillo, y te digo que, esto tenía, la mayoría de la gente, en esa celda, cuando, cuando yo, me entero de eso, que estoy en mi callejón, que van y me dicen, voy y cojo, para donde va en Troyes, digo, que es lo que, Nando, ¿qué fue? digo, ¿qué es lo que? Nando, digo, no me digas que no me estén, esto que va a entrar mi amigo, y yo no soy de aquí, estoy viviendo en su celda, pero esta no es mi celda, o sea, que para yo menos poder hablar, ¿tú me entiendes? Sí. Estoy viviendo en tu celda, y tú sabes que esta no es mi celda, lo que tú estás haciendo hoy, con el mañado, va a ser conmigo, digo, y lo que yo, digo, y tú, León, y tú, lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo de abuso, ah, que sí, yo agarré, yo agarré a Bantroy, me lo he ido para el Callejón, allá de Callejón van a buscar a Bantroy, que allá eran dos cuchillos, en la cama de Bantroy, no, que sí, yo que ya Bantroy tiene un cuchillo, yo le pasé uno, le digo, Bantroy se va a pelear, se va a pelear, tú no te vas a dejar matar, y yo no voy a dejar que te maten arriba de mí, Bantroy, que por eso es su hermana, yo sé que donde quiera que su hermana esté sagrario, habla muy lindo de mí, porque yo siempre estuve dispuesto a dar la vida por Bantroy, y no era que Bantroy necesitaba muleta, Bantroy era Bantroy de los Pepe, el asesino, pero como te digo a ti, yo, con mi forma de yo conducirme, yo tengo muchas personas, que hay personas que están pidiendo mi número, yo quiero hablar con Nando, mira, en la primera entrevista, hubo una persona que apareció, que me decía, yo ahora que le hacía la carta en el 15 a él, yo no sabía leer ni escribir, y el tío dijo, yo ahora que le hacía la carta a él, yo quiero el número, me lo pide, por favor, mira Luis, cuando llegó Bantroy se va a pelear, porque ellos van a venir para acá, Chino Proklin, estaba allá en ese entonces, pero Chino Proklin era, en ese entonces era una persona que, no se metían con él, pero sabía que estaba bajo ese régimen, porque era de Villa Agricola, cuando toma la decisión de ir a buscar a Bantroy, el que salí fui yo, digo que lo que, Nando, digo no mentira, digo aquí no controlan los tigres, aquí controla la policía, digo aquí no controlan los tigres, se pusieron un par de boas a él, se pusieron un par de boas a mi favor, en eso, nosotros íbamos en el cuartico, en el baño, que por eso estamos vivos, un viaje de frecos, gente, chamaquitos con aire, que están locos por el lado de una puñalada un tigre, ¿pasó nada? ¿tú supiste? Para ponerse zorrajo. ¡Ay! Y suerte que estábamos, nosotros vivíamos, yo vivía, yo tenía un cañón grandísimo, en el cuartico, donde allí habían cuatro cuartos, uno era de Eddie, Eddie, Eddie es de los, de la gente de, 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 de Villa Juana, lo, 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 Dios mío, ¿cómo que se llaman esa gente, hombre, que son bien reconocidos y bien famosos a nivel de delincuencia y atracos? Y vivíamos allá atrás, allá atrás, cuando nosotros pelamos por los cuchillos, que jalamos, no se podía hacer muchas cosas, pero sí estábamos pidiéndole yo que llegara la policía, ahí salimos con un par de cortaditas, más piedra que otra cosa, más blosazos, muchos blosazos, mucha pedra en el pecho, porque las manos, los pies, porque se, de afuera de la plazoleta se metían esos pañalazos para allá, porque, porque sabían que si se jaló cuchillo en ese momento, era porque los que lo jalaron estaban dispuestos a matarse con quien sea, y los que lo jalaron sabían que estaban supuestos a morirse, y todo eso ellos lo analizaron, y nos pegamos muy poco, las veces que nos pegamos nos punteamos muchas veces, pero siempre nos pegábamos por tiempo y la policía nadie llega, y Bantro y yo ya lo último lo que, digo ya uno no se va a dejar matar, vamos a matar a uno, me acuerdo yo que en ese mismo momento cuando dijimos vamos a matar a uno, está bien, y los peñones no cesaban, no estamos rinconados, uno en el baño y otro en este lado, y nada más estamos Bantro y yo, detrás hay mucha gente de Villa Agrícola, pero ninguno tenían valor, le tenían mucho miedo a esto, porque ellos tenían una guerra con esto desde la calle, esto de Villajuana y yo de Villa Agrícola, y esa gente eran problemas, y te digo que en el mismo momento que nosotros decidimos salir, vamos a agarrar a cualquiera, para que lo paguemos todos, si nos mataron, nos mataron, digo no va a entrar ahí, vamos a cogerlo manso, vamos para afuera, cuando salimos para afuera, ahí nos empaquetamos, pero hay un señor que tiene un colmadito, le dicen pití, de los guandules, no de guachupitas, y yo vi como pití, intercedió, y se lo decía, van a matar a esa gente solo, abusadores, ustedes no saben que ese hombre mercadero, por la mañana cuando esas puertas las abran, se va a pelear, está bueno, y lo que están haciendo se ve que es abuso, ya todas las escenas están, porque Hernando Tenceronaba en la Unido, y ahí, gracias a Dios, en medio de ese afán, que nosotros ya nos entregamos, salió ese ángel, intercedió, y lo calmó, llegó la policía, y nos sacó, y si, quizás ese no fue uno de los pleitos más grandes, pero si fueron uno de los pleitos donde yo ya, entregué, tiré la toalla, sentía la nebula, te digo que he estado en lugares que, yo he sentido en el chulo que me han matado, y para la gente me han matado, y después me levanto y no tengo ni un tiro, pero eso son sorpresas, pero ya una cosa es muy distinta, cuando tú, te entregaste, exacto, que ya tú sabes que puede ser ya tú, exactamente, con esto, vuelvo y repito, no estoy buscando, lo que se llama, conocimiento, a nivel de calle, sino, que tú entiendas, y reconozca, que si tú viviste, y ha vivido lo que yo viví, o lo está viviendo, quiero que sepa que para ti también hay oportunidad, porque a mí no hay quien me hable, ahora soy un hombre, las manos las tengo bien puestas, y gracias a Dios, aunque tenga de perfecto en la derecha, por ese machetazo, yo puedo usar mis dos manos, y la uso, con esto lo que te quiero decir, es que si tú estás, en la condición que yo estoy, y tú entiendes que todo se perdió, todavía no se ha perdido nada, se perdió lo que había de perderse, lo que falta por encontrar está dentro de ti, y eso es lo que la gente quiere, encontrarte, y que tú te encuentres a ti mismo, digo esto, no lo digo para jastarme, porque sí, 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 hay personas que si yo digo, que yo era una lacra, sí, eso sí es verdad, que tú eres un vicioso, sí, eso sí es verdad, que tú eres un ladrón, sí, eso sí es verdad, que yo peleé, no, eso no es mentira, porque hay gente que le molesta eso, sí, yo fui una lacra, y dentro de lo que son los estatutos de Dios, me siento un gusano, pero hoy en día, gracias a Dios, en el poco tiempo que tengo, laborando, puedo decir que, tienes que medirte para decirme gusano, porque no me faltan dos pesos en los bolsillos, si me quiero dar mi cerveza, busca mi estado, busca, mi Facebook es Nando Yágala, ahí tú me ves en Pompeo con los flow, Nando Yágala, Nando Yágala, mi Facebook, y, lo que yo dije aquí en este momento, aquí en esta entrevista, queda marcado, dentro de lo que fueron las personas que lo vivieron con uno, ah, también hay personas que si tú no lo mencionas, se molestan, ¿sabías? Eso es mentira, ahora, lo dejamos, en tela de juicio, pero si te digo, sí, 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 yo era un vicioso, y hago mi desarreglo, me debo mi cerveza, si me estoy durmiendo, me doy dos, porque, porque los santos, que son los santos, han dejado caer cosas y se le han roto, entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que no somos perfectos, somos humanos, estamos sujetos a pasiones, como dice el apóstol Pablo, amén, aunque, también somos reconocedores de la palabra, que todo me es ilícito, todo me es ilícito, pero no todo me provee, ok, eso queda conmigo, lo que yo quiera que me provee, lo que no quiera que no me provee, eso queda conmigo, yo soy quien decido de mi vida, porque por eso murió Cristo, por eso murió Jesús en la cruz, para darme el libre albedrío, donde yo puedo decidir lo que yo quiera, sea perderme o sea salvarme, amén, y si, somos personas que estamos en otras pasiones, pero con Dios mediante algo, si tú no vas a escuchar de mí, que yo ando robando, ni que ando mendigando, ni que ando sofocando, ni que ando de hora de noche en la calle, porque mi trabajo, me dio, la paz, de yo saber durar el día entero en mi casa, y salir de mi casa para mi trabajo, como debe de ser, como debe de ser, antes de terminar la entrevista, quiero mandarle un saludo a Cama Larga, también darle las gracias, por la pregunta también que me mandó, que hay más, hay más, esas vienen más en breve, eso vienen después, un mensaje ya para finalizar la entrevista ya, bueno, el mensaje para finalizar, tenía que ver con lo mismo que estaba diciendo, porque yo ya estaba, para mí ya lo he finalizado, bueno, el mensaje que tengo para finalizar, es decirle a las personas, que tomen carta en el asunto, y entiendan que con crítica, no se le da espacio a nadie a salir adelante, sino queremos que tu respuesta sea positiva, mira ahí te va mi número, el patrón va a dejar el número ahí, y lo que tú creas que es mentira, tú llamas, si lo puedes publicar, pero yo te puedo sacar de la duda, porque sabré si te conozco o no te conozco, y si no te conozco, entonces tú no haces nada con tetear, ni que tú eres mentira, que tú estás peleando el tiempo, me gustaría fuera más lindo que yo diga, yo soy fulano, fulano mira, eso no fue así, eso fue así, 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 porque cuando tú me digas a mí que no fue así, es porque tú sabes cómo fue, amén, entonces lo correcto es eso, ser positivo, usted no sabe, usted no sabe cuáles son los propósitos de Dios, conmigo sentado en esta silla, pero yo no lo veo mal, quiero darle un beso a mis hijos, a Yajairi, a Yanairi, a Yohairo, su mamá, Catalina Hernández, una persona a la cual quiero y respeto y admiro mucho, porque aunque con dificultad me supo llevar, y me soportó, todo el tiempo que me soportó, quiero saludar a Sonia, Sonia, te hablé de Nino, ay Sonia, me pediste que hable del americano, Sonia, para la otra, que también tuvimos una supervivencia en la cárcel, en Alaska, en la Victoria, donde éramos compañeros, comíamos del mismo plato, también, pues como te digo, yo sé penetrar, amén, y no es que penetre, que yo te busco, es que tú te acercas a mí, tú te acercas a mí, cuando tú ves la forma mía, y, nada, saludo a cada una de las personas, Chaca, te quiero mucho, me llamaste para decirme que te suscribiste, y, esa es otra persona que te va a hacer preguntas, que él quiere que yo hable de temas, no, no, claro, claro, se le agradece, y, Chaca, tú pides el tema, de lo que tú te recuerdes, si está dentro de lo posible, volvemos por aquí, estaremos sentados, quizás no en este mismo lugar, pero si en esta misma silla, que Dios le bendiga a todos, y recuerden que, el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, y Benito Juárez, un hombre humano, de carne y hueso, dijo que respeto a la paz, que respeto al derecho, que respeto al derecho humano, es la paz, Piti Bencina, te quiero mucho, cuídate mucho, y, un saludo especial, a cada una de las personas que, por lo cual yo me sostengo, en mi área de trabajo, por los patrones, que Dios los bendiga mucho, y hasta la próxima, vamos allá, suscríbete al canal, y activa la campanita de notificaciones, y activa la campanita de notificaciones, ¡Gracias!